Y todavía más cruel me dice, hay diferentes tipos de pactos, el pacto que hace el gobierno Con el crimen organizado, pero también el pacto que hacen las empresas privadas con el crimen organizado Igual cheleón, si, dice mira la empresa donde estas, cuando se ha visto que Bimbo, Zavritas, Coca-Cola, Pepsi Le secuestran a una gente, le invadan una bodega, le quemen un camión Bueno, años más tarde de lo que les estoy contando llegó a suceder con Zavritas, con Pepsi Allá por la zona, no se si de Michoacán o de Guerrero Pero antes de eso, nada, y también hay que ver qué tipo de pactos y niveles de pactos El pacto más común que tiene el gobierno con estos tipos es, mira, dedícate a lo tuyo y déjame gobernar en paz Me dice, mi estimado, si no existieran ese tipo de grupos, no habría gobernabilidad Digo, achimelo, ¿por qué? Dice, sí, imagínate que todos seamos buenos ¿A quién vamos a gobernar? ¿A quién vamos a meter a la cárcel? ¿A quién le vamos a surtir medicamentos? Todo es un negocio y todo es gobierno El gobierno o los gobiernos del mundo crean guerras, crean paz, crean enfermedades, crean las curas Inclusive, crean la información que te van a vender Porque no todo lo que se vende en las escuelas, en las revistas, en los periódicos es real Son cortinas de humo Y bueno, hoy en día lo comprendo muy bien En aquel momento me sorprendió bastante Y dije, bueno, otras vistas, dime, o sea, algo que yo no sepa Dice, te voy a dar una clave Cada vez que el tren transita por la noche No transita con productos tradicionales o comunes Transita con armamento Y otra cosa también que me encontró bien curiosa Es que dice que el entrenamiento que le dieron De por sí el entrenamiento, dice, cuando eres un soldado común Pues es duro Pero para ese tipo de niveles del grupo de los 100 Pues era peor Me dice, mira, llegamos a estar Nos llegaron a probar en el agua O sea, en mar, lagunas En el desierto En tierra En selva Y eran pruebas fuertes Se recibían los órdenes a través de claves Las claves a veces podían ser numéricas O alfanuméricas Y había órdenes que te limitaban Y había otras que te liberaban Ejemplo Supongamos que pararte, hacer acto total, firme, sin moverte Es uno Te decían, uno Y ahí va el pelotón, ¿no? Uno Uno Firme, ya te quedabas Y podías estar día, tarde, noche Con hambre, con sueño Hasta con ganas de hacerse del uno o del dos Y que se hacía el mismo Porque finalmente era probarte Era tenerte mucho tiempo así Parando 18, 24, 30 horas Hasta que te decían dos Y entonces era liberación Y entonces ya Podías descansar Comer algo O limpiarte Si te había ganado Así de Yo creo que ahí estaba Había otras Pruebas un poquito más difíciles Porque ya son entrenamientos muy sofisticados Inclusive Muchos reciben Un entrenamiento O de israelitas O de colombianos La guerrilla es poderosa Yo jamás me había Percatado De qué tan grande es la guerrilla colombiana En nivel Que se equipara A Israel Imagínate para que te traigan Y te entregue Un israelita O un colombiano Es que la verdad Los colombianos Son cañosísimos Y bueno Me siguió dando Según dos datos Bien importantes Le decía yo Oye ¿Y cómo es que Si lograron atrapar Al caro quintero O al otro canijo ¿Cómo se llamaba? A Mario Aburto El que notó a Colosio Y dice ¿Y cómo sabes tú Que el que está en el tambo Es realmente Mario Aburto Hoy Inclusive hice un video Hace El año pasado Donde ya Inclusive Ese Mario Aburto Y familia Platican de que había otro Había un doble Había otro personaje Con el cual El gobierno jugaba A Mario Aburto Y a este señor Lo estaban inculpando Él se considera inocente Para eso Una historia Extraordinaria Pero este señor Ya me la contaba Hace 30 años Aproximadamente 30 años Y La otra me dice Si Caro Quintero Está en la cárcel Es que Es una cortina de humo Él no es el efectivo Él no es el líder Él es al que agarraron Y bueno Le han de verdad Dado mucha lana A su familia Para que dejara el negocio Para otros Nada más Fíjate amigo Cuando pasan una noticia En Televisa Que está vendida Regularmente Informan Se hizo un operativo A tal hora Se decomisaron Miles y miles Un ejemplo De cities piratas Y hasta ahí Llega la noticia No agarraron a nadie Y si agarraron a alguien No es cabecilla Es de los gatillos De los pelagatos Entonces siempre dice ¿Sabes qué? Esa noticia Pues es falsa O sea Nada más es para Tener gobernabilidad La policía está Charmeando Está haciendo algo ¿No? O sea Es patonima Supuestamente Agarran Pero no agarran Nada Porque finalmente Esos cassettes Son decomisados Algunos son destruidos Pero al final del día El negocio allá Sigue funcionando Otro tipo Que me pasó Dice por ejemplo Otra noticia Estamos quemando Un decomiso De marihuana Aquí en la sierra De Michoacán Y se ve La humadera La hierba ahí Y se ve que ellos Andan con su pasamontañas O con sus famosos Paleacates Me dice ¿Tú crees? Que esos O sea Si eso fuera marihuana Ellos andarían Con un paleacate No andarían Con máscara Antioxígeno Sí Con mascarillas De filtro Porque El humo Te transmitiría El efecto De la marihuana Entonces Eso que queman No es marihuana Y la marihuana Que decomisan Si es que la decomisaron La han de volver A meter al negocio Pero de ellos ahora Digo Ah Quedé sorprendido Y bueno Digo Oye Y ahora Platícame un poquito Cómo son las instalaciones Realmente es como un pentágono Y me dice Sí Sí amigo O sea Si tú lo vieras No me lo crees No te lo crees Ya está algo ahí Parecen realmente Unas instalaciones Tipo Estados Unidos Así como las veces En las películas Y la capacidad Que tenemos Para poder Conocer y saber cosas Es implacable Él me da un ejemplo Me dice Mira Cuando llega una carta O una llamada Al presidente De la república Nosotros ya sabemos Qué dice O qué contiene Es más Si hay peligro Bloqueamos esa llamada Y bloqueamos La entrega De la carta ¿No? Por el antra Y todo ese rollo Pero regularmente Cuando la ve el presidente Nosotros en seguridad Ya sabemos Hasta qué dice Entonces El nivel de espionaje La verdad Sí es alto Casi casi A nivel de Estados Unidos Es más Dice A muchos de ellos Los entrena gente de allá Sí Gente técnica Que tiene experiencia Hay algunos contratados Gente que trabajó No sé En la CIA En la NASA ¿Cómo se llama la otra? Del Pentágono ¿No? Pues Son asesores Muy pocos Trabajan con nosotros Casi la mayoría Son mexicanos O extranjeros Pero de otro estilo Bueno Ya para terminar la charla Les puedo comentar Que Dice que él estaba Susatisfecho Con todo lo que había hecho Lo que había logrado Él renuncia Pero no termina ahí la cosa Va a estar Pues Bajo la lupa De la gran serena Y del grupo de los 100 Por 40 años Y De inmediato Va a haber una investigación Dice ¿Qué pasa? Mira Ahorita renuncié Y eso Dime mi domicilio Mi nuevo teléfono Y lo que van a hacer Estas personas Porque ya conozco el proceso Es Me van a hacer una visita domiciliaria Para percatarse Que efectivamente Me fui al lugar que indiqué Y que estoy dedicándome A lo que precisamente Comenté Que me iba a dedicar Obviamente Después de 5 años 6 años Pues las cosas pueden cambiar Y si yo dije Bueno me voy a dedicar al campo A la mayoría después Ya me puedo dedicar No sé A trabajar igual En una empresa O tener un negocio propio Y no va a ser cuestionable Pero de momento Lo que si es cuestionable O quieren verificar Mejor dicho Es Que te vayas Al lugar Efectivo Donde dijiste Que ibas a estar Y obviamente Te van a hacer El recordatorio De que esta información Debe estar guardada 40 años Si te gustó la historia Dale like Para que haga yo La segunda parte Y te cuente Algunas cosas Que te sorprenderán Saludos Y te cuento Y te cuento Y te cuento ¡Gracias!